Vamos a cambiar de información porque hoy es jueves de inmigración y la abogada Almarrosa Nieto nos habla de un tema muy importante para aquellas personas que piensan usar las autopistas y se encuentran con un retén de inmigración. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos, abogada? Estamos en verano y muchas personas en Estados Unidos quieren viajar con sus hijos y llevarlos a diferentes partes del país a conocer, pero los padres están indocumentados. Tengo recomendaciones. Aún tienen derecho la comunidad inmigrante de pelear un caso en corte si son detenidos y cuestionados por inmigración. Las posibilidades de éxito dependen de usted. Si usted habla de más y no guarda silencio, van a usar toda esa información no a su favor sino en su contra. Recuerde que como indocumentado, parado y cuestionado por ICE y las autoridades de inmigración, usted tiene derecho a guardar silencio. No firme nada, que no esté en español y mucho menos la salida voluntaria. Pelee un caso en corte y esos están tardando años. Así es que usted compra tiempo al hacer esto y obviamente asesórese con un abogado de inmigración.